¿Qué hubo, parceros y parceras? ¿Qué más que me cuentan? Ya ando con mi ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¡Ay! ¿Qué dijeron? ¿Vieron ahí la cantadita? Para los que me han estado preguntando, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, me encanta que estén aquí conmigo. Oigan, y como siempre yo estoy muy pendiente de todas las apreciaciones y recomendaciones que ustedes me hacen, ¡aquí estoy! Y con esta recomendación que ustedes me hicieron de una de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que es muy trabajador, con mucha energía, que no sé de dónde saca, muy tempranito todos los días ahí está mi hijo. A ver, hablemos de qué está pasando en el país, a ver, yo les cuento de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y obviamente de lo que sucede en el mundo, especialmente en estos días que todas las cosas andan ahí medio revueltas y revoltosas, que pues y medio estamos saliendo de una pandemia, pero las gobernantes de ciertos países hacen cosas locas, y cada quien jala por sus conveniencias, y aquí todo es dinero, y ya sabemos que es lo único que les importa, y entonces se han tomado decisiones que prácticamente estamos al borde de una tercera guerra mundial. Bueno, no lo quiero decir así porque no quiero ser alarmista ni nada de eso, pero es que ahí, ahí ya no se sabe ni qué esperar. Bueno, el hecho es que uno de ustedes me hizo esta recomendación, y así que pues aquí vamos, es acerca de una de las mañaneras, vuelvo y repito que es el presidente, y es arremete contra Austria por manchados. ¡Ja! Y es que bueno, ustedes saben que el presidente transmite todos los días sus mañaneras por medio de su canal, sin embargo, ha sido aquí un amigo youtuber que por medio de su canal ha colocado este pedacito de la mañanera, así que acá les dejo el link directo para que vayan y también le den mucho amor a su video que él pues nos ha brindado. Así que sin más, hagámosle a lo que vinimos, vamos, pero antes, pero antes, pero antes, denle un like a este video, suscribanse a mi canal y activen la campanita porque entonces, mijo, si ustedes no me apoyan, ¿quién? ¿Quién? Bueno, listo, ahora sí. Uy, qué monos y miremos, a ver de qué es esto, a ver de qué se trata, vamos a ver. Nosotros hablamos con el pueblo. Voz del pueblo TV o TV. Entonces, me llamo Eric y mis compañeros y yo somos un equipo de televisión de Holanda, hacemos un serie documental sobre el tema de restitución. Entonces, estamos aquí, estamos grabando la historia del penacho. Tengo unas preguntas. ¿Existe ahora un solicitud oficial del gobierno mexicano para la restitución del penacho? Sí, incluso se le propuso al presidente de Austria que nos enviaran temporalmente el penacho para una exposición el año pasado que se cumplieron los 500 años de la invasión. invasión y de la caída de Tenochtitlán, se le pidió que nos permitieran exhibir el penacho y tengo entendido de que la antropología ha hecho gestiones de tiempo atrás para la devolución del penacho. Nosotros no planteamos la devolución en lo que a mí corresponde. Entiendo, repito, que ya antropología ha hecho gestiones en ese sentido. Además, aún cuando no esté por escrito, nosotros sostenemos que todas esas piezas de arte, arqueológicas, históricas, pertenecen al pueblo de México. Obvio. Y que fueron sustraídas de manera ilegal, que es un patrimonio de México. ¿Qué estrés? Y no es para el caso de Austria, sino para el caso de Estados Unidos y para el caso de Francia. Ay, María. Italia, que nos están ayudando mucho, los carabineros en Italia, para recuperar piezas robadas de México. Piezas arqueológicas. Téngalas, téngalas. Yo envié una carta. ¿No tienes ahí la carta? Al presidente de Austria. Estaba en... Fui mi esposa a representarme y le entregó la carta. Y estaba acompañado de las autoridades culturales y la representante del museo de Viena. Y está el penacho. Y me platica mi esposa que leyó la carta. Mi esposa le explicó de qué se trataba. Y él lo que hizo fue voltear a ver a las señoras. Y las señoras hicieron así. ¿Cuáles señoras? Y entonces ya él contestó de que no se podía. ¿Y qué piensa usted? Pues que es algo que le pertenece al pueblo de México. Es patrimonio nuestro. Ay, no puedo con eso. Que se sustrajo ese penacho con muchas otras piezas de manera ilegal. No. Sí. No. Aunque... No sé si... Ustedes conozcan la historia sobre el tema. Hay especialistas que han hecho todo el análisis desde la entrega del penacho, cómo llega el penacho a Austria. Hay quienes sostienen que fue Maximiliano, pero al mismo tiempo, ya que está Maximiliano de Austria, como emperador en México, solicita que le presten el penacho. Y no se lo quieren entregar, ni a él. Sí. Eso lo pongo en la carta. Esto lo sostiene un historiador, novelista, Fernando del Paso, que escribió un gran libro que se llama Noticias del Imperio. Sí, sí. Y él describe esto. Pero eso es lo que puedo comentarle. Sí, pero cuando los austriacos dicen que el penacho es tan frágil, no puede removerlo. Ese es el argumento. ¿Está acuerdo? No. No, porque se cuida. Ya hay medios, ya hay tecnología para cuidarlo y trasladarlo sin ningún problema. Hay especialistas para este caso. No puedo hacer este tema. Lo que ellos han argumentado es que se deshace, que ya no se puede mover y consideramos que no es válido. Lo que pasa es que se sienten dueños, o sea, se apropiaron de algo que es nuestro. ¿Pero está en contacto con los austriacos? Nosotros, ya a partir de ahí, hubo sana distancia. ¿Sana distancia? Piensa, piensa. Aquí está la carta. Te la voy a leer. Ay. Es el presidente de Austria. Estimado señor presidente, Escribo esta carta para presentarle a mi esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien tiene el propósito de hacerle un planteamiento que ojalá encuentre una positiva respuesta en bien de México y de Austria. La historia nos une, no siempre con la crudeza de la confrontación y el agravio, también en actos de solidaridad, trascendentes y sublimes. En otras palabras, no todo se limita entre nuestras naciones a la imposición del imperio austro-húngaro en México y al archiduque Maximiliano de Habsburgo. Con el correr de los años, no como paradoja, sino como ejemplo de grandeza, un discípulo político de Benito Juárez García, el héroe que defendió nuestra república frente al ejército invasor, me refiero al presidente Lázaro Cárdenas del Río, decidió, antes que ningún otro jefe de Estado en el mundo, condenar ante la sociedad de las naciones, en marzo de 1938, la violenta anexión de Austria a la Alemania Nacional Socialista. Hay, creo que aquí lo digo, pero hay hasta una plaza en Viena que lleva el nombre de México. Con esta reflexión sobre las relaciones históricas de nuestros pueblos y gobiernos, le comparto que el año próximo será muy significativo para nuestro país. Se conmemorarán los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlán, civilización vigorosa y de enorme influencia en Mesoamérica, que se vería conquistada después de la invasión española en 1521. Para concluir, coincide que se cumplirán 200 años de la proclamación de la independencia de México. Es por ello que sería un gran acontecimiento, un momento estelar en nuestra historia común, que el peinacho de nuestro gran jefe, o tratuan Moctezuma, pudiera exhibirse en nuestro país. Hago el compromiso como gobernante de devolverlo, si ustedes no desean donarlo a la República Mexicana en un plazo no mayor a un año, con todas las seguridades y fundamentos jurídicos que nos requieran. Lo anterior, desde luego, implica la contratación de los mejores especialistas en materia de conservación y traslado de objetos históricos. A cambio, el Gobierno de México está dispuesto a ofrecer al pueblo de Austria y a su gobierno para exhibir en su país una amplia colección de piezas que anexo a este escrito, cuyo origen se remonta a la época del llamado Segundo Imperio Mexicano, 1863-1867. Aquí en este palacio hay piezas de la época del Imperio, de Maximiliano. Y ofrecíamos eso. Enviar estas piezas. No está de más comentarle que vivo en un departamento en Palacio Nacional que fue primero Palacio de Moctezuma y tras la invasión colonial, Palacio Virreinal, luego Palacio Imperial y en 1821 Palacio Nacional. No deja de ser motivo de reflexión para mí ver todos los días cuando camino hacia mi despacho esos faroles, lámparas, jarrones y adornos vieneses de 1865 que datan de la época de Maximiliano. En síntesis, por un tema de austeridad republicana que sería largo explicar, vivo sobre los restos de varios imperios, aunque también en el sitio mismo donde se han llevado a cabo las gestas más importantes de mi patria. Señor Presidente, considero que es complicada la misión de mi esposa porque no somos ingenuos. Es sabido que ni el propio Maximiliano de Habsburgo logró que el penacho de Moctezuma retornara a México. Sin embargo, los que luchamos por la transformación de nuestros países nunca dejamos de soñar. Somos idealistas y utópicos. Esa es la esencia de nuestra vida. Millones de mexicanos estamos persuadidos de que lo difícil se conseguirá y lo imposible siempre debe intentarse. Ojalá Austria y México se unan más, estrechen más sus relaciones con motivo de las conmemoraciones del 2021. Usted y su pueblo siempre serán invitados, distinguidos. Le mando un cordial saludo. Pero no, no prosperó. Pero hay veces, usted personalmente está un poquito furioso con los austriacos. No, ya se me pasó el coraje. Imagínese lo que significó que nos invadieran. Ya pasó mucho tiempo de eso. Porque también tuvo que ver con la falta de patriotismo de los conservadores mexicanos que fueron allá a buscar a Maximiliano. No es culpa nada más de Austria. Es culpa también del conservadurismo de México. Entonces, ya también han pasado otras cosas como esto que estoy también mencionando de el rechazo del presidente Cárdenas ante la invasión alemana a Vienna. Y una relación buena hasta nuestros días. A partir de que no hubo respuesta, pues no sentimos que ellos estuviesen en condiciones de esterichar más nuestras relaciones. Entonces, se enfriaron un poco. Sí. Pero este es el motivo. Última pregunta. ¿Piensa que sería un día en el futuro en que el Penacho va a volver a México? Sí. Sí. No lo descarto. Y debe de ser una demanda permanente. de los mexicanos. Esté quien esté en el gobierno. Y no sólo el Penacho, sino muchísimas otras piezas que se han sustraído de manera ilegal. Que se han robado de México. Robado. Y que se venden con sumastas o están en otros países. Se ha logrado, como ya dije, avanzar firmando convenios como el que tenemos con Italia. Y son miles de piezas las que hemos recuperado. Piezas arqueológicas del México prehispánico. un día de estos vamos a informarle al pueblo de cuánto se ha recuperado del patrimonio de México que estaba en el extranjero. Porque son muchísimas las piezas que hemos recuperado. con la cooperación de muchos gobiernos que son muy conscientes de que este tráfico de piezas arqueológicas no debe seguirse dando en el mundo. Ojalá y se logre un acuerdo entre todas las naciones. si no se devuelve todo que ya no se permita más saqueos porque todavía se sigue saqueando. Que ya no se permitan las subastas de piezas. que sólo lo que esté en museos si es que no se logra que se devuelva se mantenga para el conocimiento de nuestras culturas en lo público en cualquier país. Pero que por ejemplo las colecciones que son para disfrute privado en pinturas en piezas arqueológicas en piezas históricas no debe de permitirse todo lo que pertenece o que es del pueblo de México. Ahora estamos presenciando el que se va a vender un banco de México Banco Nacional de México que tiene una colección un acervo cultural una de las condiciones que estamos poniendo para quien compra el banco es que ese acervo se queda en México o sea no se puede trasladar al extranjero bienvenido él sí y muchas gracias señor presidente muchas gracias no se no se ni por dónde empezar estoy con estrés y con pena ajena lo primero que debo decir es que menos mal el presidente habla bien despacito y bien clarito para que el otro entienda cada palabra y no solo él sino de pronto los que también estén viendo que no tengan un español perfecto les quede bien fácil procesar toda la información y entender qué es lo que está pasando oigan no 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 me vengan a joder con esto en serio o sea qué pena y qué vergüenza ajena y me gustó como el presidente les dijo en su su propia carita la palabra que se tiene que usar y adivinen cuál es robar robar sí señores les dice o sea que ustedes bueno cuando hubo esta invasión o me imagino que fue un acuerdo que vinieron después de que el tal maximiliano lo fueron por allá a buscar según lo que dijo el presidente acá resultó gobernando por allá un mando de Europa de Austria me imagino yo y por cuestiones de la vida se llevaron se robaron el penacho de Moctezuma obviamente una gran representación de toda la grandeza del imperio azteca y maya cuando estaban en los inicios ancestrales de la fundación de México y pues obviamente de los mexicas ¿no? de Tenochtitlán entonces se roban el penacho se lo llevan para Austria eso es Europa por allá ¿para qué quieren eso allá? o sea usted para qué quiere algo que es preciado de otra cultura que no tiene nada que ver con la suya porque es que no tiene nada que ver solo para tenerla ahí en el museo es decir este es el penacho de Moctezuma no tenemos nada que ver con él no nos pertenece a nuestra cultura pero ahí o sea marica ¿para qué? o sea de verdad que es la vaina más estúpida que yo he escuchado pero el presidente no solo viene y les dice oigan ustedes nos han robado este y muchas otras más piezas importantes de nuestra parte y nuestras bases culturales sino que todavía le dicen mire ¿sabe qué? si usted no me lo quiere devolver o sea usted me robó ¿sí me entienden? usted me robó pero si usted no me lo quiere devolver de verdad y del todo pues todo bien préstemelo ¿sí? préstemelo yo le firmo un documento que se lo voy a devolver ay no puedo de verdad no puedo no puedo con esto o sea o sea no les da pena ¿en serio? cuando leen una carta de estas y tras del hecho muy dignamente dicen no no lo vamos a quedar o sea no lo robamos no lo chingamos y nos vale madres lo que ustedes quieren y lo que ustedes dicen igual no los vamos a quedar háganme el hijo de madre favor o sea alguien que me explique porque yo no le veo sentido a esta vaina de verdad o sea que vergüenza que el mundo entero sepan que se están adueñando de algo tan preciado que no tiene nada que ver con la cultura de ellos vuelvo y digo o sea ¿para qué? y no solo esa pieza sino muchas otras eso es ridículo es absurdo qué pena qué vergüenza de verdad que yo estoy asombrada y la cachetada que les da el presidente y les dice espere le leo la carta mía porque aquí no es nosotros hicimos nosotros dijimos nosotros hicimos tal proceso no 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 mijito venga yo le muestro a usted como es que tin 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 a pesar de que nuestras relaciones no han sido únicamente para los malos sino mire la parte histórica y tal y tratemos de hablar aquí diplomáticamente las relaciones que tuvo con el virreinato y la invasión y todo este tema usted no solo viene me saquea me roba me invade sino que ahora descaradamente indignamente me dice que no me va a volver lo que es mío yo de verdad que yo de verdad que de verdad que no puedo entender esto o sea de verdad que no lo puedo entender es una estupidez para mí esto no tiene sentido me da pena ajena me da vergüenza yo de verdad de verdad estos temas me generan demasiado estrés me generan estrés porque esto es algo que para mí es sentido común o sea es sentido común o sea es así que ustedes explíquenme porque de verdad yo no puedo entender yo no puedo entender cuál es la finalidad es que Austria quieran todavía seguirse adueñando de eso cuál es la razón honestamente no lo entiendo honestamente no sé qué es lo que quieren simplemente tenerlo ahí en el museo y decir oh nosotros lo tenemos ¿para qué putas? ¿para qué putas? eso no tiene nada que ver con su cultura eso no tiene nada que ver con eso o sea ¿en serio esa es la explicación? ¿o cuál? honestamente no lo sé ustedes ayudenme porque estoy impresionada de verdad esto me genera mucho estrés y digo no no o sea qué pena ajena qué vergüenza así que yo de verdad que sí espero que esto se solucione que ellos agachen la cabecita y digan no pues todo bien uno de otro diría oigan ¿de verdad usted me robó? aunque sea pida mis disculpas y entréguemelo no me diga con la excusita de que ay es que lo van a dañar o sí eso sería mi pedo eso sería mi problema yo veo si quiero dañar mi Moctezuma o mi el el penacho de Moctezuma o no que obviamente no va a ser porque el presidente les está diciendo que hay un montón de especialistas y que la tecnología lo permite pero que si fuera así hipotéticamente pues de quién es el problema del que le pertenece pero el otro no no muy dignamente es que no te lo puedes llevar porque lo vas a dañar porque es que o sea ¿es en serio esa es tu excusa? no o sea me están perriendo de verdad de verdad que yo no voy a seguir hablando del tema porque para mí esta es la bobada más grande del mundo no la puedo entender no la puedo comprender y lo único que me genera es estrés por la estupidez de verdad que sí en fin yo espero de verdad que eso se solucione que la gente tenga más de dos dedos de frente de nariz de nariz más de dos dedos de frente ya se me revuelve toda la pinche piedra que tengo y que de verdad solucionen esto que qué vergüenza así que mis mejores deseos para México continúen en la lucha de recuperar lo que es de ustedes porque pues aunque es un proceso largo pues síganle síganle ahí en la cuestión porque pues no hay de otra ¿sí o no? toca toca porque toca y además que quien me recomendó este vídeo me estaba contando que a pesar de que digamos yo no conocía perfectamente la historia de este tema del penacho lo que ha pasado pero me decían que si se podía devolver eso era como una representación de que había como una historia o un mito algo detrás de este tema y es que si ese penacho lograba volver a México entonces México iba a tener la posibilidad de resurgir y de volver a estar en toda su plenitud así que bueno esperemos que eso suceda esperemos que eso pase y pues a ver qué bueno mis queridos amigos espero que este tema haya sido de tanto interés como para mí que a ustedes no les haya dado tanta rabia y tanto estrés como a mí porque de verdad que no lo puedo creer pero bueno espero que estén disfrutando de este vídeo recuerden regálenme su like por favor suscríbanse a mi canal y activen esa campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos déjenme una pasadita por mis redes sociales por mi TikTok por mi Instagram por mi Facebook que sí que hágale que le venda que le compro y es hora de decir mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chao